El reclamo que compartimos con vos en Ola Mendoza, en esta oportunidad hablamos de taxis y remises, Mati. Sí, Ornella, porque están pidiendo poder realizar los mismos viajes que realizan otro tipo de servicio de transporte de pasajeros fuera de la provincia o a las orillas de la provincia para ingresar mendocinos que están en otras partes del país. Ellos no pueden realizarlo, van a contar los motivos, o pueden realizarlo, pero tienen ciertas exigencias que los limitan. Estamos con Fabián Holguín, que es el remiserio, y nos va a contar sobre esta problemática. Fabián, buen día. Buenos días, ¿cómo va? Bueno, básicamente se hizo un decreto que es el 815 del 2020, en el inciso 7, por lo cual todos los taxis y remises que quisiéramos traer pasajeros desde afuera de la provincia hacia la provincia, teníamos que quedar en cuarentena pagando los hoteles para poder realizarlo. Eso nos quita la posibilidad de seguir trabajando durante los 14 días subsiguientes, más el tema del depósito de la plata para el hotel. Lo que ha pasado en esta situación es que hay ciertas empresas y ciertas personas que pueden realizar esos viajes y lo están haciendo tanto desde Orcones, como desde San Luis, como desde San Juan, como desde El Sur. Ellos lo siguen haciendo y lo pueden hacer con protocolos, que es lo que queremos para todos los taxis y remises que lo podamos hacer de la misma manera. Porque ellos, respetando los protocolos, no tienen que cumplir esa cuarentena, obviamente, ni pagar hoteles. Exactamente, exactamente, se está haciendo y nosotros podemos cumplir, somos llamados como trabajadores esenciales y tanto la gente que está en turismo como la gente que está en taxis y remises, podemos cumplir con los mismos protocolos, colocando los nylon, desinfectando los vehículos. Indudablemente que comprendemos la situación del gobierno que quiere que no haya tanta movilización porque indudablemente se les crea un problema de traslado, de llevar la gente con la moto, con los móviles para que esta gente no se quede en la provincia. También estamos viendo que es importante los coches que vienen de otras provincias, de Buenos Aires, de Córdoba, ellos ingresan a la provincia, dejan pasajeros y a su vez se llevan pasajeros acá a Mendoza quitándonos el trabajo que se está haciendo muy escaso con el tema de Uber y todo eso. Entonces, pedimos las mismas condiciones y posibilidades de trabajo. ¿Han hecho el reclamo pertinente a las autoridades, a los organismos? ¿Qué les han dicho? Siempre se nos ha recibido cartas que se ha llevado a turismo, que se ha llevado a la parte sanitaria, pero no ha habido contestación y si hay contestación que, por ejemplo, la semana pasada hablé a Orcones, nos dijeron que sí se podía llegar allá la parte de gendarmería, pero después cuando consultamos con la parte policial nos dijeron que no. Entonces, como que se nos traje diversas las cosas y no nos dan una respuesta positiva o concreta para poder hacerlo. Hay muchas demandas de gente que entra a la provincia, sale, ese tráfico o tránsito de personas, ¿es alto en cuanto al trabajo que les vendría bien a ustedes? Sigue habiendo una demanda, si bien ya no es la misma de principio, porque indudablemente ya la mayor cantidad, pero sigue habiendo una demanda y gracias a Dios ese tipo de traslado a nosotros nos beneficia porque el monto del viaje es diferenciado y nos facilita el trabajo que acá no lo tenemos hoy por hoy. ¿Cómo está la situación acá? Me hablás de que no tienen trabajo, ¿cómo está respecto de antes de la pandemia? Y el remisero, el chofer, por ejemplo, en mi caso, estamos llevándonos 300, 400, 500 pesos a la casa todos los días, eso es lo que se está pudiendo hacer más ahora con el tema de que se bajó la cantidad de gente que estaba trabajando en la calle, entonces es imposible, no se puede vivir con ese tipo de trabajo. ¿Y antes de la pandemia de cuánto era como para poner un parámetro? Y antes de la pandemia el remis trabajaba con hoteles, toda la gente del aeropuerto, hoteles, turismo, todo eso, y unos 1.000, 1.500 se llevaba el chofer a la casa. Perfecto, bueno, hecho el reclamo Fabián, veremos si hay respuesta. Bueno, le agradezco muchísimo la posibilidad que nos dieron y bueno, espero que seamos escuchados y que nos den una posibilidad de poder realizarlo. Entendemos al gobierno porque lo entendemos y realmente yo he visto cómo la policía y la gente del gobierno ha tenido que trabajar y los costos son altísimos, pero tenemos la misma posibilidad de realizarlo y hacerlo serio para que podamos realmente llevar un plato de comida a la casa. Muy bien, ahí estaba el reclamo de Fabián Holguín y de todos sus compañeros, remiseros, taxistas que piden esa igualdad de condiciones para también poder realizar esos viajes que obviamente dejan una ganancia más importante saliendo de la provincia o buscando gente a las orillas de la provincia respecto del trabajo que hay a diario en las calles del Gran Mendoza. Ojalá sean escuchados, Mati, que tengan pronta respuesta, lo único que están pidiendo es trabajar, nada menos, trabajar con 300 pesos por día, no podés hacer nada hoy, no podés comer hoy, así es que ojalá sean escuchados. Muchas gracias, gracias. Estaremos atentos a ver cómo sigue esto, es algo que hemos visto desde el comienzo de la pandemia, de hecho cuando llegaban los aviones a Buenos Aires y tenían que ser trasladados al interior de la Argentina, tenías esta posibilidad o te subías a un colectivo y esperabas que se llenara ese colectivo o mirabas para el otro lado y estaban los autos preparados, obviamente salía más caro llegar a tu propia provincia, pero esta desigualdad no está buena y menos en esta época de crisis.